Estamos aquí en la sede SIDIN con los amigos de Bomberos Voluntarios y de la Escuela 502 para hacer entrega de los alimentos que obtuvimos en la presentación de Juan María Traverso el martes 16 de julio dentro del programa de Rotary Tránsito Seguro. Yo diría que ha sido una presentación con un doble propósito, porque la buena idea de no cobrar entradas y pedir a cambio un alimento no perecedero y juguetes permitió recoger una buena cantidad de ellos, como 400 alimentos y juguetes, y decidimos dárselas, donárselas a estas tres instituciones. Bomberos Voluntarios, una institución amiga, recibirá los juguetes por la proximidad del Día del Niño y por ser una entidad muy ligada a Rotary. SIDIN por ser una emblemática institución en favor de chicos con capacidades especiales en este taller protegido magnífico que estamos aquí. Y la Escuela 502, que también tiene chicos con algunos problemitas, y bueno, nosotros somos padrinos de esa escuela y queremos ayudarlos. Así que nuestros primeros materiales recogidos o alimentos en este caso, hemos querido donárselos a estas tres instituciones. Marilina Previdere representa al SIDIN, justamente sos la coordinadora del taller, ¿no? Sí. Bueno, obviamente los chicos aquí también reciben asistencia alimentaria. Sí, los chicos acá pasan todo el día, así que como nosotros decimos siempre, no solo vienen a trabajar, también es un grupo de pertenencia, vienen a comer, desayunan, almuerzan, meriendan, y a veces también llevan para la casa. Así que, bueno, obvio que siempre es bienvenida. Muy bien. Y está también una representante de la Escuela 502, integrante de la cooperadora, Natalia Golfeto. Nosotros también estamos muy contentos por esta entrega, porque también en la escuelita de nosotros, porque ya es nuestra, también almuerzan, meriendan y desayunan también, y festejamos los cumpleaños. Es una escuela que aparte de ser escuelita, es un hogar, porque todos los nenes que están en esa escuela tienen otra familia, aparte de nosotros, de sus hermanos, y las maestras son madres. Las porteras son madres, Mario, el chofer, es un padre para los nenes, se aman entre todos, cada uno tiene su Facebook y todos preguntan constantemente cómo está Luca, cómo está el otro, cómo está Fede, cómo está... Es un hogar hermoso, y sobre todo la comunidad que está ayudando tanto con otra escuela, donando tantas cosas, está tan fuerte el tema de la solidaridad, que para nosotros es muy importante, porque una mamá siempre piensa que está sola con su hijo, pero está todo el mundo alrededor. Desde el hospital está todo el mundo, y para nosotros es muy importante que el Rotary, la escuela, el SIDIN, las demás escuelas, estemos todos unidos, porque somos todos una familia, Bragado es toda una familia. Ustedes están siempre presentes en todo, entonces es muy importante, primero que se difunda todo, que todos conozcamos que hay otra gente que está ayudando y que entre todos vamos a ser siempre una gran familia. A veces uno dice, no, pero Bragado hay mucha inseguridad, muchos accidentes, pero esto hay que resaltar, las cosas lindas, la solidaridad de la gente, el amor que nos tenemos entre todos, porque si bien a veces uno dice, no, pero es muy complicado salir a la noche, pero también hay mucha gente que salió a la noche y ayudó a otra, o cerró una puerta, o encontró un hombre y lo llevó a hacer su casa. Entonces hay cosas que son muy importantes también. Y agradecerles eternamente a todo el mundo, a todos los que donaron, al Rotary, a todo el mundo, a todo el mundo que estuvo con nosotros. Emotivas palabras que nos contagiaron en esta conferencia de prensa. Gracias, señora. Bueno, está Geranio también aquí por bomberos voluntarios, recibiendo los juguetes, ¿no?, para el Día del Niño, que serán bienvenidos, seguro. Sí, a partir del año pasado nosotros estamos implementando el Día del Niño para una ayuda a la comunidad y acercarlos a nuestro cuartel, nos ha parecido una cosa importante. Pero aparte agradecemos a Rotary porque nos involucramos con ellos en la campaña de seguridad vial, que es una cosa importante para la comunidad, de la que bomberos también están involucrados en mucho. Y vimos muy con agrado tener la ayuda que le prestamos nosotros a ellos y ahora agradecemos la ayuda de ellos con los juguetes para los chicos.